Vamos a ver, aproximación de números decimales. Por ejemplo, 3,7463. Pues lo puedo aproximar a las milésimas. Para aproximarlo a las milésimas, miro el número que hay siguiente. Y el truco es, si es 5 o mayor, se suma 1. Y si es menor de 5, se deja igual. Vamos a ver. Si es 5, se suma 1 a la anterior. Entonces, si quiero aproximar a las milésimas, pondría 3,746. Porque 3 es menor que 5. Ahora, si quiero aproximar a las centésimas, 3,7. ¿Qué pongo? ¿Un 5 o un 4? Pues como 6 es mayor que 5, pongo un 5. Ahora, quiero aproximar a las décimas. 3,7463. Ojo, cuidado con lo que viene ahora, ¿eh? Ojo, cuidado, que hay que mirar. Este número. Vamos a ver. Cojo el 3, cojo el 7. ¿El número siguiente cómo es? ¿5 o menor de 5? ¿Menor de 5, 5? Este es mayor, mayor no, es 5. Si es 5 mayor, se suma 1. 3,8. 3,8. Sigo redondeando. Si quiero redondear las unidades, miro el 3. ¿Cómo es el siguiente? ¿5 mayor o menor de 5? Quiero redondear a las unidades. Miro el siguiente, que es el 8. ¿El 8 cómo es? Entonces, ahí está. Venga, otro. Y 6,3,7,8,1. Venga, voy a redondear a las milésimas. 6,37. ¿Y ahora qué pongo? ¿Un 9 o un 8? Un 8. Más rápido. Ahora quiero redondear las centésimas. 6,3. ¿Qué pongo? ¿Un 8 o un 7? 8. 8. Ayman. Este es 5 mayor. Le suma 1 a la anterior. Ahora, 6,3. Miro el 3. No, miro el siguiente. ¿Es 5 mayor o menor? Pues entonces sumo 1. 6,4. Y el otro ya, como es menor, 6. ¿Otro? Esto ya es pim, pam, pim, pam. Dale que te pego. 7,2. Paula, como te siga tocando el pelo y no te ponga a trabajar, te va a quedar sin pelo. ¿Qué? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? Venga, mala leche. 7,278. ¿Qué pongo? ¿3 o 4? 4. 4. Ayman, lo veo, ¿no? Sí, sí. 7,27. ¿Qué pongo? 8 o 9. 8. Ayman, lo veo, ¿no? No, curro, cállate la boca ahora. 7,2. ¿Qué pongo? ¿7 o 8? ¿Ayman? 7. Me cago en lo... No, 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 8 porque es mayor. Es que yo me quiero quedar dejo, ¿eh? Tienes que mirar el de la derecha. No, pero... Tengo que mirar el siguiente del 7. Como es 5 mayor, le sumo un 8. Ahora que pongo 7,2, 7,3. Curro, cállate la boca. Vale, vale, vale. 7,2... No, 7,3. Bien. ¿Y ahora qué pongo? 7, ¿no? No puedo más. ¿Está enterado, Ayman? Sí. ¿Seguro? Sí. Si no, le pregunta a Cur.